El presidente de la Coparmex Mérida, José Antonio Lórez de Mola, informó que en breve sostendrán reuniones con el gobernador Mauricio Vila-Dosal para plantearle varios temas que quedaron pendientes durante la administración de Rolando Zapata Bello. Hay muchos temas pendientes, hay temas de carácter económico, hay temas de carácter sociales, hay temas de carácter político, hay reformas que hay que hacer, hay una agenda que estamos construyendo. Hoy es un gran día, hoy es un paso y hoy veremos una muestra de cómo se pueden construir las cosas, proponiendo de la forma correcta y obteniendo respuestas de una manera genuina. Lórez de Mola manifestó que por el momento desconocen si el gobierno anterior dejó pagos pendientes a proveedores. Esperemos que el gobierno entrante nos dé el dato exacto pronto de cómo están las situaciones. ¿Y sus agremios cómo le dicen que están? En términos generales hay tranquilidad, en términos generales tenemos información de que se cubrieron los montos. Yo creo que como todo, el gobierno no termina, esto continúa y como todo gobierno, como todo ente, pues hay empresas que dan créditos comerciales y yo creo que si se mantienen en los términos y en los días adecuados sin perjudicar a los que proveen los servicios o los bienes, no debe de haber mayor afectación. Con imágenes de David Villalobos e información de Francelipat, Notivision.